El único que hay que hacer, y sé que el mundo va a acabar bien con un que no te afichas, no te afichas, no te afichas, no te afichas, no te afichas. Y un piano que es distinto, sopa, 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 bombardamento, y la pieza de cuando hay dentro, sopa, 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 bombardamento. Muove, 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 muove. Un poco si allarga, si tornando a punto, se tu comporta, y la pieza de cuando hay dentro, sopa, bombardamento. A voi, la, lo venite qua. No, 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 no. Vieni sulla testa qui, por la news, pero no me silenziamo, qui nel risultato qui. Un vingarista grande, un vingarista grande, un vingarista grande, un vingarista grande, uno vince al otro fuerte, si será un antineto, me gusta ver dos y la verdad, y si el diablo no va a cambiar, de nombre lui que cambia a ti, de ese tiempo lo va conmigo, tanto lui colpíchate, lui colpíchate, lui colpíchate. Un vingarista grande, 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 un vingarista grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!